Sebastián Piñera llegó hasta el otro lado del mundo para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que este año se realiza en Rusia. En aquellas tierras, el mandatario afirmó que en la reunión espera dar el primer paso en la búsqueda de abrir nuevos mercados para Chile. Por lo anterior, Piñera aseguró que se harán los esfuerzos para firmar un tratado de libre comercio con Indonesia y Rusia. Hasta la cumbre de la APEC, el presidente llegó acompañado, entre otros políticos y parlamentarios, por el canciller Alfredo Moreno. Precisamente fue el ministro quien se refirió a la controversia que generaron las palabras del presidente sobre el juicio que enfrenta a Chile con Perú en La Haya y que provocaron reacciones en el país vecino, donde consideraron que había sobrepasado las normas de confidencialidad. Lo que el presidente ha señalado no tiene otra connotación que lo mismo que Chile ha señalado en diversas oportunidades y que corresponde a hechos absolutamente públicos. Y tal como lo ha señalado Chile y Perú, anualmente ambos países son libres de dar a conocer su posición. Así, desde el gobierno intentan dar por superada la polémica a solo tres meses de que comiencen los alegatos frente al Tribunal Internacional. Francisco León, CNN Chile.